Dígame, ¿qué lo hace bueno para el trabajo? Bueno, veamos. Soy práctico. También un trabajador dedicado. Si empiezo algo, siempre lo termino. Y cuando caigo, yo siempre vuelvo. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es posible? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.